en desarrollo también con Néstor Hernández, que bueno, nos va a dar una recomendación, porque yo sé que a muchos de repente se nos olvida que tenemos que hacer ejercicio, tenemos que mantenernos activos en todo momento, hay que tomarnos unos minutos del día. Vamos a ver a Néstor haciendo ejercicio. Justamente Néstor nos va a dar algunas recomendaciones al respecto. Buenos días, un gusto saludarte Néstor. Hola Néstor, buenos días. Buenos días. Gracias compañero, buenos días. Me encuentro acá en la zona del Parque El Café Talón en Santa Tecla. Bueno, ya decían ustedes hablar sobre el tema del ejercicio, creo que es importante también para que vean ustedes, bueno, van a ver en este momento en sus pantallas acá en el parque, pues las personas no son miles las que ustedes van a ver acá en las imágenes, pero sí una buena cantidad considerable para las personas que vienen acá hasta el Parque El Café Talón en Santa Tecla y vienen a caminar, vienen a pasear a sus mascotas aprovechando, caminando, a correr, vienen también otros en bicicletas a hacer ejercicio. Esto es importante porque se ven personas de la tercera edad, se ven de adultos, niños, adolescentes, se ven de todas las edades. Y eso que estamos muy temprano todavía, son cerca de las 5 de la mañana con 55 minutos y ven ustedes, ya las personas están aquí haciendo ejercicio, buscando mantenerse activos, esto es importante, sobre todo por esto por lo que estaban hablando ustedes, para hacer ejercicio, para evitar el sedentarismo, para mantenerse muy activos, para tener una mejor salud. Así que este es el panorama acá en el Parque El Café Talón, donde muchas personas vienen a hacer ejercicio y esa es la intención. Vamos a tratar de acercarnos un poco también con las personas que se encuentran acá en el lugar. Ustedes pueden ver ya incluso muchos preparándose para poder iniciar la jornada allá y bueno, muchos iniciando una jornada de trabajo, una jornada con ejercicio. Así que bueno, nos vamos a acercar en este momento con una de las personas que está preparándose con su respectivo calzado. Muy buenos días, si nos pudiera comentar, ¿está iniciando o está finalizado? Estoy desde las 5 de la mañana aquí ya, una hora creo que es suficiente para hacer el ejercicio. ¿Usted madruga para iniciar la jornada con un ejercicio? A las 5, a las 5 estoy yo aquí. ¿Cómo ve usted esto? ¿Importante? ¿Para qué le sirve? La verdad es que este ejercicio sirve para todo, para la salud, para todito. Porque si uno no hace ejercicio se vuelve aragán y se vuelve, pues sí, ya el día lo pasa uno aburrido, pues, ¿verdad? ¿Para la salud esto? Para la salud más importante, ¿verdad? Para todo, para el colesterol, para los triglicéridos, todo eso sirve. Yo creo que toda la gente que viene aquí a eso viene, para eso, para su ejercicio y para la salud que tiene que tener. ¿Cuánto tiempo lleva usted haciendo ejercicio? Yo, yo como he sido, como he jugado, también he jugado fútbol, tengo años de estar haciendo ejercicio. Yo el ejercicio no lo dejo de hacer. ¿Qué edad tiene usted? Tengo 57 años. ¿Y cómo se siente hacer ejercicio a la edad de 57 años? Mire, fíjate, yo todo el día lo paso bien, el día lo paso con ganas, no paso aburrido, pues, ni aragán. El ejercicio me sirve para todo, ¿verdad? Trabajo y todo. Así es que yo me siento bien, pues. ¿Me regalas? Héctor Montiero. Muchísimas gracias. Bueno, compañero, estaba escuchando ustedes declaraciones de una de las personas que vienen acá desde muy temprano. ¿Sí, Carlos, me decías? Sí, que bueno, es muy curioso ver cómo son más personas, digamos, adultos, ¿no? Los que están ahí haciendo ejercicio. Sabemos que los jóvenes están ocupados también, van a estudiar en algún momento, pero también es interesante saber que los jóvenes se involucran en este tema del ejercicio. No hay que esperar a llegar a cierta edad para preocuparse por el colesterol o los triglicéridos. ¿Sabes qué, Néstor? Te invito a que estés pendiente. Y aquí con nuestras compañeras vamos a ver lo que ha preparado Crisia Recinos, quien tiene listo el siguiente informe donde podemos conocer cuáles son los países, ya que estamos hablando de esto, con mayor sedentarismo a nivel mundial. Se van a sorprender con lo que verán a continuación. El modo de vida de las personas que apenas hacen ejercicio físico causante de enfermedades vasculares y muchas secuelas que van en aumento es llamado sedentarismo. Es considerada ya la epidemia del siglo XXI. La Organización Mundial para la Salud estima que al menos un 60% de la población global no realiza una actividad física necesaria para obtener beneficios en su salud. Los niveles de inactividad son mayores en los países desarrollados, donde más de la mitad de adultos tiene un ritmo insuficiente. La urbanización ha creado varios factores ambientales que desalientan el hacer ejercicio. Entre ellas están la superpoblación, el aumento de la pobreza, mayor criminalidad, gran densidad de tráfico, mala calidad de aire y la inexistencia de parques, aceras e instalaciones deportivas y recreativas. Este último informe de la OMS ubica a Colombia como el país donde se realiza menos actividad física en todo el mundo. El estudio revela que el 60% de los colombianos no se ejercita, y los científicos lo atribuyen, entre otras cosas, a los peligros de salir a caminar por la noche. A nivel mundial, cada año el sedentarismo causa la muerte de 5 millones de personas de forma prematura. Es la causa principal de un 21% de los cánceres de mama y colon, el 27% de los casos de diabetes y el 30% de las enfermedades coronarias. Pero ¿cuál es el país donde hay menos sedentarios? Rusia. Fue seleccionado como el país donde sus habitantes realizan mayor actividad física, informó para Noticiero Hechos, Crisia Recinos. Bueno, importante saber, Rusia también se encuentra entre esa lista de países con mayor cantidad de personas que no practican actividad física. Sorprendería saber que también en Estados Unidos estamos hablando... ¿Y sabes cuáles son? Y de repente hay muchas personas que no hacen ejercicio. Y lo que sí lo practican mucho es en Asia. Sí, Japón, China, todos estos lugares donde incluso el medio de transporte alternativo, número uno es la bicicleta a veces también. Y además la alimentación les permite mantener una actividad bien saludable. Bueno, gracias Néstor, muy amable, ahí estamos pendientes y de verdad hoy vamos a comenzar a hacer más ejercicio, más de lo que podríamos haber hecho. Sí, como tú decías, se ven muchos adultos mayores ahí en el Café Talón, pocos jóvenes, en realidad los jóvenes tendemos también a descuidarnos un poco de nuestras células. Como uno se confía que está joven. Y yo creo que también por cuestiones de horarios, porque quizás los jóvenes tienen que entrar muy temprano a las escuelas y que quizás más tarde tienen, o mismos centros escolares también realizan actividad física o tienen equipos de fútbol y demás. Bueno, nuestra compañera Marcela Rivera ya está lista también con este tema, realizando actividad física y también reportándonos sobre las personas que también se han unido a este movimiento. A pasar bien y a comenzar bien el inicio de semana. Tienes muy activa, ¿no? Porque está con las pilas bien puestas siempre, Marcela. Sí, con las pilas bien puestas, Marcela, buenos días. Buenos días, Marcela. Muy buenos días, compañeros. Así es, me he trasladado hacia las fuentes de Beethoven. En este lugar, varias personas suelen recurrir acá para ejercitarse antes de comenzar su jornada laboral o antes de ir hacia sus destinos. En estos momentos me acompaña uno de los entrenadores acá que se permanece en este lugar, Tagoberto Pereira. Solo coméntenos acerca de la importancia de la actividad física y del tipo de entrenamiento que usted realiza. Bueno, nosotros realizamos CrossFit Boxing con una combinación de boxeo, Muay Thai y boxeo a patada. La idea es aquí que la gente se ponga en actividad, que los ejercicios son muy importantes porque ayudan a desestresar a nivel psicológico, a nivel físico. Esto ayuda mucho a la condición física, a poner activo el corazón y mantener una actividad que permita tener un cuerpo funcional, que pueda caminar y todas las actividades diarias sin ningún esfuerzo. ¿Y de qué horas a qué horas permanecen ustedes acá? Nosotros tenemos entrenadores en la madrugada de 5 y media a 6 y media y por la noche de las 5 hasta las 8 pm. ¿Y la hora ideal para ejercitar? La hora idealmente es en la mañana porque cuando uno se ejercita en la mañana empieza a desarrollar una energía positiva porque uno está desestresándose y llenándose de energía positiva con el ejercicio y una actividad física. Entonces ya uno, el cuerpo después de hacer ciertos ejercicios de todo rendimiento ya queda como cargado para tomar el día laboral con buenas energías, pues con pasar con paso derecho como diríamos. Ok, muchísimas gracias Dago y vamos a conversar con algunos de los participantes acá para que nos comente acerca de este entrenamiento. Muy buenos días, coméntame acerca de tu entrenamiento, ¿por qué venir tan temprano? Bueno, primero porque al hacer este ejercicio, que es bastante fuerte, podemos liberar bastante energía y durante el día paradójicamente se siente más energía, todavía uno se siente más despierto y la verdad es que levantarse temprano no tiene precio. Solo si nos mostras acerca del entrenamiento que ustedes realizan acá en el lugar. Vamos, listos. Uno Dos Tres Bueno Marcela, pues un saludo para todos por ahí y gracias por mostrarnos también otra alternativa para las personas que quieren hacer ejercicio, que quieren practicar algún deporte, que quieren tener actividad física, sobre todo al inicio del día. Compañera, siempre esto es muy productivo. Marcela, muchas gracias. Claro que sí, compañera, es bastante importante realizar los ejercicios antes de iniciarnos la jornada porque esto sin duda nos viene a llenar de energía y así como dicen ustedes también para iniciar con las pilas bien puestas. Bueno, Marcela, buen día. Estamos pendientes más adelante de tus reportes. Gracias. Gracias.